¿Por qué no me das tu amor? Si el cielo dice que sí ¿Por qué me dejas penando y me pones a sufrir? ¿Por qué no escuchas mi ruego? ¿Por qué no haces el deber? ¿Por qué no me das tu amor, morenita linda de mi querer? Oye, Cristian Sotelo, lo que te gusta ¿Por qué mis cartas de amor te vuelves sin contestar? ¿Por qué me das ese golpe? ¿Por qué me haces este mal? Mira que me estoy muriendo Al menos déjate ver ¿Por qué no me das tu amor, morenita linda de mi querer? Morenita linda de mi querer ¿Por qué no me das tu amor, morenita linda de mi querer? ¿Por qué no me das tu amor, morenita linda de mi querer? Que abre ese requinto, no hay señor Martínez ¡Ay! ¿Por qué no me das tu amor, morenita linda de mi querer? ¿Por qué no me das tu amor, morenita linda de mi querer? Que ni el saludo siquiera me contestas ¡Ay de mí! ¡Ay de mí que solo quiero! En su cántaro, bebé ¿Por qué no me das tu amor, morenita linda de mi querer? Morenita linda de mi querer Que no insistas ya lo sé Que te olvidé ya lo oí Pero mi vida contigo No es lo mismo que sin ti Contigo sería dichoso Sin ti ya no sé qué hacer ¿Por qué no me das tu amor, morenita linda de mi querer? Morenita linda de mi querer ¿Qué no me das tu amor, morenita linda de mi querer? Gracias por ver el video